Agustín Agusmendi que viene por aquí Agustín, ¿cómo estás Germano? Agustín Agusmendi, al final partido bravo, como se esperaba en una final Agustín, logran empatarlo en la última jugada con un gol tuyo y están vivos. Sí, sí, creo que fue un partido parejo, creo que hicimos un gran primer tiempo en el segundo tiempo por ahí nos costó un poco, nos pegó un poquito el gol de ellos, pero bueno, creo que el empate era más justo Ahora, ese gol tuyo le da otro aire, le da tranquilidad no tranquilidad en que ya se logró pero en que sí les puede seguir compitiendo y luchando después del título. Sí, claro, ellos ahora para ser campeones van a tener que ganar, si perdíamos con el empate ya les ha alcanzado, hoy cualquiera de los dos puede ganarlo, creo que está la serie muy abierta y esperemos ir a hacer un gran partido a Tegucigalpa. ¿Qué cree Agustín que se puede lograr en Tegucigalpa con su gente, con su estadio, en grama nueva? No, porque creo que este equipo está preparado para todo, creo que hemos demostrado que podemos competirle igual a cualquiera en cualquier cancha así que bueno, esperemos hacer un gran partido. Bueno, queda el pesar que hoy pudieron sacar una ventaja mejor en primer tiempo fueron superiores olimpias, el segundo creo que Olimpia lo igualó y lo superó por momentos. ¿Creen que se pudo, compañero, Eric? ¿Tuvieron algunas? ¿Pueden ganarlo? Sí, yo creo que sí, que en el primer tiempo merecimos uno con alguna ventaja un poquito más amplia, creo que hicimos un gran primer tiempo un gran primer tiempo de los mejores en el campeonato y bueno, creo que en el segundo tiempo por ahí nos pegó el golpe del gol de ellos, después por un error por ahí nos costó un poquito, pero bueno, nos llevamos al empate que dentro de todo no es malo. La última, la gente blancho que sabe y tal vez como diciendo ¿se podrá o no se podrá? ¿Qué les querés decir? No, que nos sigan acompañando, que nos sigan apoyando, que vamos a dar el todo por el todo por darle la alegría que ellos se merecen. Gracias, Agustín. Agustín Aumendi Agustín Aum君 ¡Gracias! Gracias.